Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta tarde que posiblemente necesito que estar acá dentro de esta tormenta, que va a estar aquí pasando afuera Les damos la oportunidad de venir al CISAN, Centro de Investigación sobre América del Norte Este centro es un espacio especializado en temas de Estados Unidos, Canadá y las relaciones que tienen sus múltiples dimensiones con México Es un espacio en donde tenemos la fortuna de contar con grandes investigadores pero también grandes investigadores que están aquí de manera permanente y también grandes investigadores que tenemos la fortuna de que colaboren con nosotros Esperemos que no por un poco de tiempo, sino que siga habiendo más oportunidades Pues bueno, estoy aquí en esta mesa compartiendo con una celebridad El doctor José Luis Valdez, exdirector de este centro La doctora Edith Antal, que es una profesora muy distinguida de nuestro centro, de la universidad Y el doctor Gonzalo Hatch, autor del libro que nos atañe y que ha estado muy activo en estos dos años que ha estado con nosotros en el CISAN Haciendo una investigación sobre un tema que es clave para la región Que es la cuestión del estudio de las aguas subterranas fronterizas Y particularmente el tema de este libro que es sobre la situación de desventaja en la que nos encontramos para competir por estas cuestiones del agua Entonces, pues me da mucho gusto que presentes aquí este libro con nosotros Bienvenido, vamos a tener unos comentarios por parte de nuestros investigadores y posteriormente el autor nos va a dar unas palabras acerca de él mismo en más o menos unos 15 o 20 minutos cada uno, por favor para que haya tiempo de tener conversación con el público asistente Y bueno, pues cedo la palabra a la doctora Edith Antal Gracias Edith Bueno, gracias Juan Carlos Pues agradezco la oportunidad de poder estar aquí y comentar este libro Que me vino, supongo, porque yo trabajo en temas ambientales Sin embargo, no trabajo en agua El tema dentro de temas ambientales, el asunto del agua es el tema Digamos, es la madre de todas las aguas subterranas Si hay muchas aguas subterranas ambientales, el depor del agua es uno de los más importantes Sobre todo en un país como México, pues que tiene regiones áridas y semiáridas bastante extensivas Y es una razón Ahora, yo mis comentarios los voy a hacer a partir de, digamos, una persona Quien que estudia o ha acostumbrado a los temas ambientales, pero no del agua Entonces siempre voy a buscar un poco referencias de otros temas y conceptos ambientales Por otro lado, Gonzalo es geógrafo Entonces estamos en disciplinas diferentes Y aun cuando es un libro que se dedica no solamente a la parte geográfica Sino también a cómo gobernar el agua Entonces creo que podemos, voy a hacer algunos comentarios Que podemos discutir más adelante en detalle Y podrían ser útiles y complementarios En todo caso para tu trabajo Bueno, entonces yo he leído con detalle el libro Tengo que decir que agradezco mucho a Gonzalo Porque he aprendido mucho de este tema tan complicado como el tema de aguas subterráneas Y he organizado mi comentario que quisiera compartir con ustedes y con el autor en seis puntos El primero sería, es cómo lo aborda el libro, lo específico de la agua subterránea Y particularmente agua subterránea en la zona frontera En una zona transfronteriza O sea, es específico el tema desde dos ángulos Que es la subterránea y la transfronteriza Así como, no sé, tal vez no todos estamos conscientes Que la mitad de la humanidad se abastece de agua subterránea Y la mayor parte de esta agua subterránea Que se usa para irrigación y ganadería Según el mismo libro dice Como 67%, 22% agua doméstica Y un 11% para la industria Y se dice, o sea, cree que 98% de las aguas dulces no congeladas Son subterráneas Entonces realmente la importancia de este asunto es muy grande Y el agua subterránea es muy expuesto y sensible Ante la sobreexplotación y las diferentes infiltraciones y contaminaciones Que es otro ámbito que debe ser muy estudiado en este caso Y calidad del agua es vital O sea, no solamente estudiar cuál es el volumen Sino cuál es la calidad, etc. Que puede causar enfermedades Entonces Gonzalo en su libro utiliza El concepto de invisibilidad Que me parece muy bueno Que en sí es un concepto complicado Que básicamente se refiere Es que no es que no existen aguas Sino que no se ven las aguas subterráneas Y no se sabe exactamente dónde están De dónde se meten De dónde vienen A dónde van Cuál es su ruta Y por eso su evaluación Es extremadamente complicada Y un poco lo que reclama el libro también Pues que en México deberíamos Deberíamos dedicarse mucho más Atención a este aspecto Y estudiar todo el funcionamiento De las aguas subterráneas Él menciona la falacia De la escasez del agua O sea, es decir Que no hay suficiente agua Depende Desde aquí Enfocamos el asunto ¿No? Y ¿Qué tanto agua se encuentra Y se puede explotar? Depende ¿Quién Y cómo lo estudia? Entonces Depende ¿Quiénes son los actores Que estudian En intereses de quién Y cómo Es decir ¿Cuál es la metodología De la evaluación De estas aguas? Entonces Esta metodología De evaluar el agua Que es una de las propuestas Del libro Es No solamente Una metodología física Sino también Debe incluir Aspectos sociales Jurídicos Económicos Etcétera Normalmente No considerados Como características De las ciencias exactas Y por todas Estas razones Que había mencionado El agua Subterrá Requiere Una regulación Diferente Que las aguas Superficiales Y En el caso De las aguas Transfonterizas Como lo menciona Gonzalo La debilidad jurídica Es un aspecto Es una falta Digamos En el caso De México Muy Urgente De atender Ahora La tesis Principal Del autor Es que México Carece De una Política Hídrica Nacional Soberana Al tiempo Que enfrenta El ejercicio Del poder Asimétrico De los Estados Unidos Y toda esta Problemática Se da En un ambiente Global De alto Grado De vulnerabilidad Ante el avance Como él menciona Silencioso De capital Transnacional O sea La mira De empresas Transnacionales Que van Por el agua Por las ganancias Lo que eso implica Entonces Ante esta situación Gonzalo propone Soberanía Interdependiente Responsabilidad Basada En responsabilidad Compartida En este caso Entre México Y Estados Unidos Entonces Está pensando En un esquema De gestión Nacional Y equitativo En lugar De la visión Que actualmente Prevalece Una visión Sobre Estas aguas Basada En la noción De seguridad Nacional Bueno Aquí habrá que Ver Que tanto Es Realista O tiene un poco De idealismo Digamos Esa idea De soberanía Interdependiente Pero de todo caso Es absolutamente Válido Proponer Ahora El autor Menciona Que En caso Del caso Estudiado Está Pendiente La homologación De las medidas Tomadas Y los propios Conceptos Y términos Que eso implica Como los parámetros Hídricos Cómo se mide Y qué es lo que Se mide En concreto En caso De cuando Se estudia Estas aguas Y para esto El libro Propone Usar la teoría De sistemas De Sistemas De flujo Eso Es Dimensionar Con mayor Precisión A los flujos De agua En lugar Del sistema De acríferos Transfonterizos Llamado SAT Que se asocia Con los procesos De privatización Y la visión De empresas Transnacionales Entonces No solamente Lo que se requiere No es solo Llevar a cabo Estudios A nivel De todo el sistema Todo el acrífero Sino A nivel Meso Que él le llama Es decir A nivel De los estados Nación De cada uno De los estados Implicados Entonces Para poder hacer esto Para poder hacer esta tarea México primero Según el autor Debería contar Con una ley De aguas domésticas Que daría mayor peso Al asunto De las aguas subterráneas En el propio país Y También describe De qué manera Actualmente reina Una especie De descontrol Sobre los pozos Perforados Concesionados A particulares La falta De operatividad Y aplicación De la ley Y en el Es una especie De Existe un desorden En el acceso Y por lo que Este desorden Normalmente Favorece a unos cuantos Vivos Que están por ahí O sea No hay una equidad En la distribución Y el acceso Ahora La visión Del autor De Gonzalo Hatch Es muy Muy crítica Al neoliberalismo Y a la privatización Del agua Bueno Una de las preguntas Que pues uno Debería hacerse Aquí Es el agua Se toma Como un dominio Común O es una mercancía Desde luego Es uno de los debates Que también aborda En los primeros capítulos Del libro La A su visión La visión De una Propuesta De una Favorece A los actores Transnacionales Es decir Lo importante En gobernar El agua Es quién Para qué Y cómo se usa El agua Y cómo se hace El manejo De él Y yo Aquí quisiera Hacer una propuesta El texto Gonzalo Porque Como como necesario En las ciencias Sociales Y sus formas De interacción Es decir Quiénes son los actores Cuál es el proceso Y cómo se interactúan Estos actores Y los actores ¿Quién deben ser? Pues deben ser Todos aquellos Que están interesados En el uso De todos Chicos Y grandes Es decir Habrá que encontrar Mecanismos En el cual No solamente Los grandes poderes Pues tienen acceso Desde luego Yo sé Que el enfoque De gobernanza Suele ser criticada Porque no resuelve El problema De poder O sea Hay uno grande Y uno chico Que está ahí Para accederse Sin embargo Creo Que 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 se podría utilizar Algunas técnicas Algunas formas De abordar el tema Con los métodos De gobernanza Y a su vez Complementar eso Con una teoría De poder Una teoría De poder Que dice Digamos Explica El cambio De poderes Entre actores Una teoría De estado De social Etcétera Complementado Por algo Entonces A mí me parece Que podría tener Como decir Tus ideas Que propones Podrías Cooperativizar A través De utilizar Un concepto Como este ¿No? Y sé Que a muchos No les gusta Y considera Neoliberal Y asociado Por la privatización Sin embargo Yo creo Que hay Algunos usos Y experiencias En torno A la gobernanza No como teoría Como enfoque Más bien Que han utilizado En muchos conceptos Y dan Dado resultados En términos De ampliar Los actores Y cómo Que acceden Los actores A este proceso De toma De decisiones Bueno Ahora El siguiente punto Que quisiera abordar Es la tecnificación De los asuntos Sociales Que también Muchos puntos Toca Gonzalo Y es un tema Que tenemos en común En todos los aspectos De problemas ambientales Y es un complejo Es un tema muy complejo Porque se trata Del conocimiento Y del poder La palabra Sound science Es normalmente Tú conoces Sabes que es Uno de los conceptos Que se utiliza Freguentemente Para justificar La posición De poder De algunos actores Es decir Que la ciencia Dice que es Bueno Pero qué ciencia Esa ciencia De alguien O ciencia De quien Sabemos Que en este punto No hay un solo Enfoque metodológico Para estudiar Un tema Si no hay varios Así como Hay varios intereses Y hay varios actores Y hay varias formas De ver los problemas Y según la metodología Que se usa El resultado Puede ser distinto Ahora En este caso Como se trata De un asunto No solamente técnico Aparte Que tiene Un vergiente Evidentemente técnico Sino de un asunto social Como es La distribución En agua A ejercer El derecho A tener acceso Del agua Para poder Llevar a cabo Una actividad Económica Estos aspectos De derechos Legales Sociales Y políticos Deben Un ser De la metodología Que se utiliza Para Este Este Proceso No No sé si tenemos Que hacer algo Yo voy a poner Luego eso fue de otra cosa Ah ok Pero bueno Tenés cinco minutos Cinco minutos Ahora Este Este tema De la Tecnificación Es 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 particularmente Importante En este caso Que como Nos explica muy bien Que yo la verdad Que aprendí De este libro Que tan complicado Es realmente Es Estudiar Desde las propias Ciencias naturales Las aguas subterráneas Que implica La hidrogeología La química La morfología Funcionamiento De Isótopos Del agua Es Las rocas Los suelos Bueno Una serie De 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 Los comportamientos Hídricos Mismos Los flujos Los impactos ambientales La estabilidad De los ecosistemas Ya por el lado De lo técnico Eso implica Juntar Una serie De disciplinas Y estudiar Además Los sociales Lo que queremos Quienes acceden Y de que manera Entonces Es un caso Muy complicado De aplicar Francamente La disciplina Y en este caso Lo que De lo que se queja El texto Es que hace falta En México Mucha profesionalización Y preparación En este aspecto Para abordar Así las cosas Ahora Yo creo Que Los temas Del agua Generalmente Si uno observa Quienes son los colegas Que estudian Normalmente No son personas De formación De ciencias sociales Sino provienen Por el lado De ingeniería De geografía Justamente Por esta razón Porque Pero también Por esta misma razón Que ellos Por esta complejidad Tecnológica Pero Como ellos Son los que estudian Pocos de estos autores Realmente Pueden traducir Los problemas técnicos O tecnológicos En problemas Políticos Y sociales Y es todo Una formación Es un asunto Complicado Que en la En estudios sociales De la ciencia Incluso Se les llama Brokers De conocimiento Quien tiene La capacidad De traducir Una problemática Técnica A su importancia A su ser Y eso es el tema Que por ejemplo No sé si ustedes Que tanto conozcan Pero la convención Internacional Sobre el cambio Climático Ha abordado muy bien A través de sus grupos De trabajo Que tenían diferentes Interactuaban Los técnicos Con los politólogos Con los economistas Con los de estadística Y todos Trabajaban juntos Discutían un tema Pasaban de una mesa A la otra Y así regresaban Entonces creo que Y yo creo que Si Gonzalo Pues podría ser Un buen candidato Para tener Este tipo de funciones De broker De poder tener Conocimiento De ambos lados Y pasar la información O traducirla De un hábito A otro Que sí Requiere mucha Mucha Tiene mucha utilidad Para la toma de decisiones Bueno Debo rápido Porque creo que Se me está acabando Bueno Voy al último punto De dos minutos Bueno La cooperación Entre países Asimétricos De poder Bueno Esto es un tema De las relaciones Internacionales ¿Verdad? Es un asunto serio Ahora Sobre todo Cuando El tema De aguas subterráneas Sobre el tema De aguas subterráneas No existe Convención internacional Que haga referencia A eso Entonces tampoco Tenemos una referencia No existe tampoco Entre México Y Estados Unidos Tratados sobre Aguas subterráneas El tratado Del 94 No incluye Aspectos Sobre este tema Entonces Los asuntos Y los conflictos Que surgen Están siendo tratados Por el SILA Uno por uno Sobre la base De un método Uno por uno Comisión internacional De límites Y aguas Ahora Existen experiencias A nivel internacional Incluso tú mencionas El proyecto De sistema Artífero Guaraní En propia América Latina Entre los países Brasil Argentina Paraguay Uruguay De Cono Sur En este aspecto Y también existen esquemas Que el ámbito Como la UNESCO Por ejemplo Propone Para ello Ahora Lo que también Pone Claro Este libro Es que entre Estados Unidos y México Hay diferencias En nivel legislativo Jurídico Funcionamiento Y atributos Diferentes De los poderes Locales Lo que puede hacer El poder local En Texas No es lo mismo Lo que aquí En Chihuahua De ahí Vienen una serie De problemas Entre los actores De poder cooperar Y también Muchas veces Último aspecto Que quisiera mencionar El telecán El telecán En realidad Tampoco tiene Nada que ver Prácticamente Con Tú mencionas Como En generar Relaciones Y el acuerdo Paralelo ambiental Sobre todo Con CEF y Bandan Tiene algunos Proyectos Sobre la infiltración De contaminantes De residuos Peligrosos Que puede llegar A ser Aguas subterráneas Entonces Ahí sí Pero es una Plataforma Muy pequeña Que abordaría En todo caso Uno de los pequeños Aspectos De aguas De aguas Subterráneas Y no En su integridad De tema Que es un poco Lo que El autor De uno Bueno Pues yo Hasta aquí Dejaría Muchas gracias Esta perspectiva Ambiental Sobre Bueno Que algunos De los asistentes Son estudiantes De la facultad De la administración Y Estamos tratando De estudiar Un poquito La actividad De sistemas Y tratar De ver Estas cuestiones De complejidad Interdisciplina De cómo llegan Se van Se van Se van Los problemas Necesariamente Se tienen Que replantear Desde una perspectiva Compleja Entonces Pues bueno Gracias por estar Aquí Ustedes Y bueno Les quiero Aprovechando En preparativa De moderado Que yo sé Que no suelo Ser muy moderado Ni moderador Pero Voy a Permitirme Leer Dos párrafos De las conclusiones Del libro Para que También El público Asistente Cuore A darse Una idea De lo que Estamos Pero que Aquí Ella Claramente Nos ha Puntalizado Dice Gonzalo La Emergencia Y visualización De los sistemas Acríferos Transfronterizos Puede Considerarse Como una Continuación Del proceso De inventariado De toda La naturaleza En su conjunto Que inició Con la revolución Industrial Moderna Del siglo XVIII Y que En la actualidad Ha permitido Gracias al conjunto De tecnologías Desarrolladas Que nuevos elementos De la naturaleza Sean susceptibles De ser incorporadas Y considerados Bienes sujetos A las leyes Del mercado Entre paréntesis Neoliberalismo Que tiene que ver Con lo que decía El ir de todos Los saberes Y las problemáticas Técnicas Y tecnológicas Implica Pues reconocer En dónde Y cuánta Agua hay Allí abajo Otro párrafo Gonzalo dice En el caso mexicano Se advirtió Que existen Condiciones De una falta De operatividad Y de aplicación De la ley En relación Con las aguas Subterráneas Como la falta De un control Estricto Sobre los pozos Existentes Los que operan O no Los que están Concesionados A particulares Entre otros Las leyes mexicanas Sobre las aguas Del subsuelo Son estrictas Pero como Se inuncio Este trabajo Revaluce un desorden Y falta de control En el acceso Y uso De dichas aguas Que bien parece Beneficiar A algunos Son el tipo De temas Que están tratados Aquí Y bueno Pues de esta manera Continúo Con la sesión Les doy la palabra A José Luis Valdés Gracias Muy buenas tardes Tengo a todos ustedes Me da mucho gusto Estar en esta presentación Agradezco A Gonzalo La invitación Yo de agua Sé Lo que me tomo aquí Y lo que tiene que ver Con mi signo Del zodiaco Que es cáncer Entonces Salía agua Y al mismo tiempo Me considero Un actor 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 De la relación bilateral El agua Básicamente Es vida Y nos debemos A ella Gonzalo está haciendo La reivindicación De ese principio Fundamental Desde el punto De vista geológico Político Estratégico Geográfico Y en ese sentido Y en ese sentido Me parece que Es por lo menos Para mí En este momento En la actualidad Un motivo Para celebrar Que se rescate Un tema De esta naturaleza Que es trascendente Importante Y crítico En la relación Entre países En la relación Particularmente Entre los dos países De los que está tratando Aquí en Paso del Norte Otro tema Por cierto Que a mí me es muy caro Pues Paso del Norte Es mi tierra Así que más o menos He conocido De los problemas Con el río Colorado En los 60, 70 Y demás Toda la saga Del debate Sobre el agua En la frontera De Estados Unidos México Particularmente En Paso Juárez Creo que el libro Es un libro Que contribuye Originalmente Es un libro Bien pensado Es en buena medida El resultado De tu tesis ¿No? Una reflexión Revisitada En forma de libro De la tesis Que en mi opinión Plantea un problema Inicial Que yo quiero tratar Como pregunta Antes de enumerar Los puntos A los que me voy a referir Cuando Desde mi perspectiva Yo puedo opinar Sobre el libro De Gonzalo Quien Por cierto Me honro mucho De representar Como un tutor En su calidad De visitante Posdoctoral Y es en realidad Casi la única Razón por la que estoy aquí ¿No? O sea Bueno El agua Es un problema Nacional y global Solo cuando se regionaliza Porque tú estás planteando Siempre Todo el tiempo Este asunto Entre lo regional Lo global Lo nacional Lo global ¿Dónde es que el agua Se convierte En un tema De discusión O un recurso Fundamental En lo regional O en lo global? Y en lo regional Bueno En lo regional Tú incluso hablas De que el cuarenta y tantos por ciento De los recursos Arquíferos Están en las fronteras ¿Sí? Cuarenta y tantos Si mal no recuerdo En alguna parte del libro Eso quiere decir Que Un buen número De fronteras En el mundo Tienen mucho Que debatir Con respecto Al uso De su recurso Natural llamado agua Y esto Definitivamente Requiere Requiere jurisprudencia Requiere una jurisprudencia No existente Por lo menos En nuestro caso Una estructura jurídica Que nos permita Poder Tener elementos Para negociar Y discutir El asunto Con los Estados Unidos Que ciertamente Es un interlocutor Con el cual Nosotros dialogamos Asimétricamente Como lo dice Él también Cuando habla De la teoría De la asimetría Interdependiente Quiero pensar Que estás Pensando en ello Entonces Es En primer lugar Esta pregunta La que yo me planteo Y que le planteo Y creo que está En el ronda Digamos En todos los capítulos Del libro De manera Muy insistente Y es Lo regional Frente a lo global Y la relevancia Entonces Del problema Del agua Y por tanto Quizá La facilidad Para discutirlo Y compartimentarlo De una manera Más específica Hablándolo Desde lo regional Que desde lo global Porque desde lo global Tiene otra perspectiva Para Naciones Unidas Tiene otro Sentido Distinto Estamos hablando Ya del agua Como un recurso Como un derecho humano Y como un bien público Que es el otro tema Que es clave aquí Es un bien público Que se está privatizando Se debe no privatizar El agua Bueno Esa es una discusión Que no es el caso En mi opinión En este momento Tocada Pero Si por lo menos Afecta El consumo Distribución Y la explotación De la misma Y el cuidado Que tenemos Sobre los matos Amíferos Y los demás Reservas De agua En el mundo Creo que el libro Es un libro También que Nos despierta Mucha simpatía A mí me despierta Mucha simpatía Porque sintetiza Lo global Y lo local Y luego lo internacional Y lo regional Alrededor De este pequeño Muestra Geográfica Que es el mapa Del paso del norte De ahí se discuten Muchas cosas A nivel global De ahí se discuten Muchos asuntos Sobre teoría Sobre diferentes aspectos De la teoría De la geopolítica Sobre todo Y de la geostrategia Y al mismo tiempo También Se nos plantean Posibles soluciones Creo que el libro Nos revela Y de vela Una cantidad De misterios Alrededor del agua Que por lo menos Yo no conocía Y que me interesa Mucho continuar Me parece que es un tema Estratégico En la relación Con Estados Unidos Y en la relación En general A nivel De las relaciones Internacionales Es en suma También un tema De ciencia política ¿Sí? Entonces Y es al mismo tiempo Esta sintesis Entre lo global Y lo local Y lo internacional Y lo regional Con el agua Como un centro utópico ¿No? Me gusta la idea Del agua Como futuro ¿No? La idea Simbólica y real De hablar del agua Como un presente Que no va a terminar Nunca Hasta que se termine El agua Y en eso estamos Para que no se termine El agua Es decir Conservar los acuíferos De tal manera Que el agua Sea distribuida eficazmente Y al mismo tiempo También soberanamente Planteada Desde la jurisprudencia Internacional Como parte del territorio De lo nacional En tanto Estado Nación Entonces El punto número uno Es que me parece Que el libro El libro de Gonzalo Es un libro Que tiene una visión Estratégica ¿Sí? Es un libro Que se refiere Del agua Como un problema De interés público Fundamental ¿No? Y también De interés político Fundamental Que tiene demasiadas A vistas sueltas Como para Soltarlo de la noche A la mañana Yo a veces No he comprendido Muy bien Creo que este libro Debería ir Directo a la Cámara De Diputados Yo creo que ya Estuviste allí En un momento ¿Verdad? Pudieron hablar Sobre el libro Y sobre el agua Y entiendo Que hay un interés Muy grande De los congresistas De México De poder poner al día El asunto Sobre todo Las comisiones De relaciones exteriores Y la relación Con los Estados Unidos El libro Puede darnos Una plataforma Analítica Y conceptual Y estratégica Que nos permita Desarrollar a fondo Desde el CISAM También en contribuyente En colaboración Con las instancias De decisión Gobernamentales Y de ahí La importancia De la gobernanza El agua Aparte de ser Un derecho humano Y un bien público Privatizante O privatizable Es también Un tema De debate Un tema de debate En donde existen Convergencias Y divergencias Ideológicas ¿No? E incluso también De poder Alrededor del tema Lo hemos visto En el conflicto En las aguas Interfronterizas En la frontera Estados Unidos México Particularmente En esta parte El otro tema Que de luego Valga la redundancia Es una perrullada Pero que Hacen ella En la opinión Pública Del libro Es un tema Estratégico O sea El agua Como un tema Estratégico De trascendental Importancia Que debiera Academizarse Más en el debate Y debiera Despolitizarse Más también En la relación En la relación Gobernar Estado-sociedad Pero requiere También De una Instrumental Administrativo Que permita La gobernanza Del problema Del agua Es otro tema Que aquí Me parece Que hay una propuesta Interesante Por parte De Gonzalo Por otro lado Estamos hablando De una región Estratégica El tercer punto Una región Estratégica Que incluso Nos vincula Con Canadá ¿No? Digamos La conexión Del río Colorado Con todo lo que nos Llega después Alvarado y demás Tiene que ver Con Canadá En este momento Me pregunto En qué lugar Sería el tema Del agua En la negociación Esta que estamos Llevando a cabo A trancas Y a barrancas Del Telecán Que supuestamente El jueves Tiene una sorpresa O sea mañana No sabemos En qué consiste Espero que no No seamos usados Como Chivos Extractorios Por Trump Ahora que está De caída Por lo De Manafort Y Cohen Y de pronto Darle un coletazo Del Telecán Para vender Eso A su público Muy poco Domesticado En Estados Unidos Que lo único Que quiere Es sangre Y sudor Y lágrimas Todo lo malo Y lo bueno De la vida Pero lo quieren Para mal Pero es una región Estratégica ¿Cómo vamos A vincular Esta región Estratégica Y el estudio Del agua En el marco De la relación Comercial? Es claro Yo lo mencionas En varias partes Del libro Pero yo sí Creo que hay que Hacer una propuesta Yo sí creo Que se tiene que Hacer una propuesta Instrumental Muy viable Que nos permita Poder explicar Y razonar Sobre el tema Sobre todo Ahora en una Legislatura En donde vamos A tener Más del 60% De gente Silicitativa Es increíble Sí A mí me preocupa Mucho Porque sí Vamos a tener Un congreso Seguramente Muy animado Muy politizado Muy competente En muchos sentidos Pero con Técnicamente Visiones Que van a tener Que actualizar Y actualizar bien Y si el presupuesto Da Después del recorte Pues entonces Vamos a ver A dónde da Porque si no Le pagan A los asesores Que tienen que Hacer hablar A los diputados Pues entonces Va a ser muy difícil Porque acá Vamos a llegar A un entendimiento Racional Con Estados Unidos Desde el congreso El tercer El cuarto punto Que considero Que es muy importante Es que el estudio De De En este libro De Gonzalo Hace un estudio Conceptual De la frontera Que a mí me interesa La frontera La frontera La frontera Está desdibujada Tal y como la conocemos Desde Jean-Claude Rousseau Cuando hablaba De la frontera Como un espacio Soberano Inalineable Inpenetrable Absolutamente Soberano La soberanía Como parte Del territorio Fundamentalmente Y la defensa De la integridad De la patria En este momento Las fronteras Se han modificado Su territorio Se han movido Las fronteras La revolución tecnológica Con la cuarta revolución industrial Nos ha transformado En Escuchas Y al mismo tiempo En activos participantes A nivel global En tiempo real A través de las redes Esta línea fronteriza De las redes Ya Definitivamente Rompe con el mito De la frontera Como la conocemos Históricamente Desde luego No estoy diciendo Que los ejércitos Y las Delimitaciones fronterizas No deban de existir Y el territorio No se debe Concebir Como un territorio Digamos Propio De Estado De la región Y demás Pero también Lo que estoy viendo Es que hay una transformación Y una hibridización Digamos De los Territorios fronterizos Que no conocemos Antes Hay un Sincretismo Político Cultural Ideológico Económico En las fronteras Si usted va Si usted va A la frontera De Tijuana San Diego Es un territorio Único No es ni México Ni Estados Unidos Es una entidad En sí misma Es una nueva patria Diría yo Y ahora con los Haitianos más Y todos los inmigrantes Que están llegando allá Entonces Las fronteras Son entidades Que se pueden visitar Desde la nacional Pero también Desde lo Desde lo global ¿No? Desde lo global Y desde lo transnacional Las fronteras No son ya más Entidades puras Intocables Únicamente nacionales Son fronteras Transnacionales Si ustedes están Un día completo En la frontera El Paso, Texas Ciudad Juárez O San Diego Tijuana Y ven pasar Lo que ocurre ahí Durante 12 horas Se darán cuenta De lo que estoy diciendo Es un experimento Muy interesante Yo ya lo he hecho En las visitas Que hemos hecho A la frontera Tanto en la zona De las postas Fronterizas Como tales De las grandes ciudades Como también En las zonas Más rurales Y asépticas De la frontera Es un fenómeno También el libro Me parece Que muestra Los vacíos jurídicos Enormes Que hay sobre el tema Como dije al principio Estamos ante la tentación De olvidar Que la jurisprudencia Es fundamental Para poder hablar De un recurso natural Compartido con Estados Unidos Pero también Ante la obligación De eliminar Esa tentación Del mapa Es decir No podemos Desplegar El tema De la jurisdicción Internacional Sobre asuntos Sobre asuntos Del agua En la relación Fronteriza El sexto asunto El sexto Mérito Que yo creo Que tiene el libro Es que Es una propuesta Paradigmática De gestión Administrativa Interdisciplinaria Yo creo que Aquí ya vamos A la interdisciplina En el proyecto De Gonzalo A la interdisciplina Y me parece Que eso Ya voy a terminar Me parece Que eso Habla bien De la propuesta Porque para hablar Del problema Del agua Se necesitan De todo tipo De ingenieros Especializados En el tema Hasta Antropólogos Sociólogos Internacionalistas Politólogos Economistas Desde luego Imposible No hacerlo Desde la interdisciplina De juristas Abogados Etcétera Entonces Hay una Propuesta paradigmática De administración Interdisciplinaria Del problema Del agua A partir Del planteamiento De los problemas Que Gonzalo Nos hace Y por último Yo creo que El libro Tiene Encierra Un modelo Metodológico En mi opinión Muy adecuado A mí me hizo Sentir bien O sea No sé mucho De geografía No soy teórico En geografía Aunque me encantan Los estudios geográficos Pero Pero lo leí Con mucho gusto La propuesta Metodológica Para abordar El problema Del agua De nuevo En este esquema De regionalización Mundializante O globalizante O al revés Ese para mí Es un tema En donde hay Un ping pong Que habría que resolver Una especie De intercambio Un diálogo Entre lo global Y lo local Que vale la pena Y lo regional Que vale la pena Que tomemos muy en cuenta En la Pues en la evolución Del proyecto Que seguramente Tendrá mucho éxito Cuando termine Gonzalo el mismo Yo creo que ya Muchas universidades De la frontera Estarán pensando Con mucha seriedad Sobre la importancia De incorporar A Gonzalo A sus proyectos De investigación O el mismo CISAN Desde luego Desde el centro Pero yo creo que Es un tema Que se tiene que estudiar Desde la periferia O sea afuera Porque el estudio De un campo Para esto Es fundamental Entonces bueno Esto sería Lo que yo tendría Que decir Te felicito Por el libro Y te felicito Por el proyecto Vas muy bien Y me da mucho gusto Que estemos avanzando En el proyecto De por favor Gracias Gracias Sí Bueno yo quisiera Añadir A lo que ya se ha dicho Que bueno Yo encontré Particularmente interesante Los capítulos históricos Creo que es muy Algo que llama Mucha atención Y que yo he hecho Algo de énfasis En otras presentaciones De mis clases Es que La importancia De entender El proceso histórico Para poder comprender Cómo llegamos hasta aquí Es muy Esta situación En la que nos encontramos De lo que Nosotros llama La competencia Por las aguas Subterráneas Las fronterizas No surgió De la nada Sino tiene Una larga historia Desde la Nueva España Cuando se crean La ciudad de Mocillo Estamos hablando De todo un conjunto De leyes Que se establecen En la Nueva España Para El fordamiento De los recursos De la zona De la zona Septentrional De la Nueva España Y Cuando en el siglo XIX Todo esto ocurre En el siglo XVIII En el siglo XIX Como ustedes saben Estados Unidos Ocupa La mitad Del territorio Que pertenecía A nuestro país Y Mientras que En Estados Unidos Se mantiene Según se puede aprender En el libro Se mantiene Una jurisprudencia Semejante A la legislación Nuevo hispana Basada En ese federalismo Estadounidense En México Pues también Como sabemos Se opta Por un modelo Centralista Que Hace que Cambie por completo El panorama Jurídico De la misma región Entonces Mientras unas raíces Jurídicas Desembocan En un tipo De jurisprudencia Federalista En Estados Unidos En México Desembocan En un sistema Centralista Que nos lleva Precisamente Al tipo De comentarios Que estamos Escuchando aquí Que es En Estados Unidos No tendría que discutir En Arizona Que hay que ir A Washington A discutir El asunto Del Acuífero En cambio Aquí Pues definitivamente Les desaforman Tenemos que decir A sus colegas A sus colegas Activistas En Mexicali O en Paso del Norte Que Tienen que venir A la Ciudad de México A dirimir Este tipo De asuntos Entonces Creo que son Un elemento Un elemento Que me agrego Añadir En mi calidad De moderador No moderado Este Es Este elemento Histórico Que también Tiene La rotación Que hace El libro De Gonzalo Y que es Pero bueno Pues Este Aquí Hemos Dicho algunas palabras Acerca del libro Pero Gonzalo No sé si quieres Compartir algo Acerca del El mismo Bueno Muchas gracias Bueno pues Antes que nada Doctora Edith Antal José Luis Juan Carlos Muchas gracias Por comentar el libro Por leer Que eso es muy importante Y Poder escuchar Estas Ideas Que es Es muy importante Yo Bueno yo básicamente Lo que hago En este libro Es Pensar Como geógrafo Entonces Yo creo que el geógrafo Piensa En tres dimensiones Siempre El espacio El tiempo Y la escala Esas son dimensiones De análisis Que siempre están Ahí En la cabeza De ese geógrafo Y esa fue justo El El dolor De cabeza Que me dio A veces Toda la información Que tenía que ordenar Para escribir El libro Porque Tenía que Llevar Para el lector Una coherencia Una coherencia Metodológica Pero también En el planteamiento De la investigación Donde estas tres dimensiones Problematizaban O sea No podía dejar De lado El espacio Por aquí El tiempo Por acá Y la escala Por acá Yo creo Yo creo que El reto Del libro Fue Estoy planteando En términos Abstractos De cierta manera Plantear Un Problema Novedoso Utilizando estas tres dimensiones Yo creo que por eso Esa mirada escalar Está siempre presente Y siempre voy Hablando de lo local Lo regional Lo global Porque Yo creo que Es muy importante En esta parte De la discusión En las ciencias sociales Entre lo que es Lo global Y lo que es Lo local Se ha olvidado Una mirada Digamos Una escala De análisis Intermedio O una mesoescala Que sería en efecto Lo regional Y yo creo que Justo Las fronteras Los espacios Fronterizos Como lo planteó En el texto Nos hacen recordar La importancia De estas escalas De estas mesoescalas De análisis Porque Pues como Tú lo has bien dicho José Luis Cuando estás en la frontera Es que ni estás allá Pero ni estás acá O sea Parece que estás En un lugar Híbrido ¿No? Donde La cultura Estadounidense O la cultura Mexicana Se Fusionaron Y crearon Nuevas formas Sociales Y yo diría Formas Socioespaciales ¿No? Que son únicas ¿No? Entonces Esa es una mirada Que va más allá De estrictamente Lo local Porque incorpora Elementos nacionales Pero también Va incorporando Elementos Globales Y yo creo que El tema del agua Ejemplifica perfectamente O sea El agua es el elemento De análisis Que tiene Una escala Que sería aquí El paso del norte Que es una escala Regional Pero que En ella Se imbrica Las políticas Globales Para su gestión Para su gobierno ¿No? Y que eso me lleva Al tema de la gobernanza Y por supuesto La escala temporal Que como lo habían dicho Lo habían mencionado Muy bien Juan Carlos Es que nos llevó A tener Este problema Al día de hoy Con las aguas Subterráneas Transfronterizas ¿No? Es un problema Nuevo ¿No? No es un problema Que salió hace 20 años Es un problema Que ha estado ahí Históricamente Que ha tenido Una Lectura Distinta A través del tiempo ¿No? Y ha adquirido En ese En ese sentido Diferentes Complejidades ¿No? Yo le podría decir Entonces Eso Justamente También me lleva A la parte De la gobernanza ¿No? Yo fui Yo fui muy cuidadoso ¿No? Fui cuidadoso Porque Justo Algo que Que se debe De hacer En un trabajo Siempre pues Es tener La coherencia Metodológica ¿No? Entonces Si yo asumía Aquí una postura Crítica Sobre los procesos De privatización Mercantilización Corporativización Desregulación Del agua Que no son No significan Lo mismo Pero que estarían Entendidos Como una Privatización Del agua Los temas Digamos Que Las Directrices Globales Han planteado Son La gestión Integrada De los recursos Hídricos Y por una parte Y yo creo Que por eso Dices que El agua Es el tema Por donde lo tocas Te espina ¿No? Porque Te obliga a verlo Así integrado Y luego El tema De la gobernanza ¿No? La gobernanza Del medio ambiente La gobernanza Del agua Y sí Pues sí En efecto Para un sector Muy crítico La gobernanza Es un concepto Que dice Bueno Pues es que aquí Implica Considerar A todos los actores Usuarios Del agua Pero no Toma en cuenta El tamaño De sus intereses Que realmente Es Donde se va a gestar El conflicto Político Entonces Si yo leí Digamos Varios textos Que hablan De la gobernanza Multinivel ¿No? En la gestión De los acuíferos Transfronterizos Y entonces Yo como geógrafo De nuevo Vuelvo A hablar Del espacio ¿No? Y a plantear Que los espacios Fronterizos No son homogéneos Entonces a lo mejor La gobernanza Multinivel En el caso Del acuífero Suizo Genovés Funciona Pero por el tamaño Porque es un acuífero Del tamaño Del estado de Tlaxcala Posiblemente Pero la frontera México-Estados Unidos Es una frontera De más de 3.000 kilómetros Con oce acuíferos Enormes Que podrían ser Del tamaño Del estado de Puebla Quizás ¿No? En ese promedio Algunos Otros Mucho más pequeños ¿No? Y el problema es ¿Cómo ¿Cómo vas a sentar A hablar a todos Estos actores? ¿No? Y ahí lo estoy viendo Desde la escala local Porque cuando voy Entonces A la escala Regional Pues El asunto Se hace más complejo ¿No? Plantear El gobierno Yo diría El ejercicio De la soberanía Política Sobre las aguas Subterráneas Transfronterizas Pues primero Es que ni siquiera Están reconocidas Como causas Internacionales Ese es el primer El segundo tema Es Bueno Si los llevamos a reconocer Entonces ¿Hasta dónde Estas aguas Pertenecen a los Estados Unidos? Y hasta dónde Son de México? O sea ¿Cuál es esa Metodología Científica Que vamos a ocupar Para que tengamos Certeza Y que nos digan Hasta aquí Es para ti Y hasta aquí Es para mí ¿No? Que esa es una respuesta Que esa es una pregunta Digamos que En una reunión Que tuve el año pasado Precisamente Con el titular De la Comisión Internacional De Límites Y Aguas De México Que depende De la Secretaría De Relaciones Exteriores Yo le decía A propósito ¿No? Así como para Ponerle sabor A la plática ¿No? Le decía Bueno A ver Dígame usted ¿Cuál es el país Que está extrayendo Más agua En este momento? ¿De México O Estados Unidos? Y me dijo Esa es la pregunta Del millón de dólares Y el día Que se sepa Pero solo la CIA Saben Solo la CIA Y el día Que se sepa Esto Entonces Ese día Va a ser El día Del conflicto Verdadero ¿No? Porque Nosotros Desde México Podemos hacer Algunas O soltar Algunas hipótesis ¿No? Y en Estados Unidos Nos pueden decir Todo lo contrario ¿No? A mí en Estados Unidos Me han dicho No me toques el tema Porque En México Están extrayendo Más agua ¿Qué quieres que te digan Los números? A ver, a ver Ciudad Juárez Un millón y mil habitantes El paso Texas 700 mil Está chupando Más agua Vamos con Tijuana San Diego Y así Se me fueron Repitiendo Las ciudades Entonces Bueno Resultaba Que del lado Mexicano Había Una población Enorme Que del lado Estadounidense Y Bueno Yo lo que decía Aquí es Bueno Y si te digo Cuántos distritos De riego Tienes en Estados Unidos Y cuántos Están extrayendo Pues vamos a ver Claro Entonces Dice Este va a ser Un problema Dice Seguramente va a ser El problema Del siglo XXI Y coincido con él Después De hacer esta revisión Coincido que este va a ser El tema del siglo XXI El tema del siglo XX Fue la distribución Política De los causes Transfronterizos Superficiales Aquí Precisamente Lo comento Digo Más del 60% De las aguas Transfronterizas Posee un acuerdo Un Arredo jurídico Que En gran medida Ha evitado Conflictos Yo no Soy de los que Cree que hay Guerras por el agua Menos en aguas Transfronterizas Lo que creo Es que hay Posturas políticas Tensas Eso sí Lo que creo Es que hay eso Porque El caso México Estados Unidos De la gestión De las tres cuencas Que compartimos Bravo, Colorado Tijuana Pues Se hace un balance Es un tratado exitoso En el sentido En que ha evitado La guerra Y ha evitado El conflicto Que ha habido Una distribución Política Desigual Y así lo han Discutido Algunos autores Ventajosa Para los Estados Unidos Pues sí Eso es cierto No hay como O bueno Digamos Yo comparto Esa postura ¿No? La historia Del tratado De aguas Del 44 Un estadounidense Un historiador Estadounidense Californiano Hobie Norris Hoodie Hace una obra Impresionante Desde el punto De vista De la historia De cómo Va replanteando La construcción Del tratado De los 44 Y es Una mirada Crítica De cómo México Queda en una gran Desventaja En la distribución Política De las tres Cuencas ¿No? Y Y justo yo creo Que eso Aunque los mexicanos No lo saben A ciencia cierta Como es Cuando uno Habla del tema Bilateral Del agua México Estados Unidos En México Sale En nacionalismo Y dice Estos gringos Me quitaron El agua ¿No? Eso Eso por ejemplo En los fronterizos En los ciudadanos Mexicanos Fronterizos Es De todos los días ¿No? Pero en este tema No saben ¿No? No hay No hay como Porque no Digamos No se ve Por eso hablo De una invisibilidad O sea Lo que no es Entonces no sabes Cómo funciona No existe No existe Entonces es Es una Invisibilidad Académica Política Jurídica Y en lo económico No lo sé Ahí sí no me atrevería A decir si es invisible O no Porque Justo Cuando El tema Va saltando En la agenda Bilateral Cuando los sectores Económicos Son los primeros Que reclaman El agua El agua subterránea Digamos ya Como para cerrar El Mi comentario Y decir ¿Por qué llegué A esta hora? Cuando estaba Concluyendo La tesis de maestría Que también Hice una investigación De esta región De Paso del Norte Encontré Que estaban Construyendo Un clúster Nacional Entre Nuevo México Santa Teresa Y Ciudad Juárez San Jerónimo El clúster Nacional San Jerónimo Santa Teresa En una zona Donde por cierto No está el río Bravo Lo único que hay Es La valla Metálica ¿No? Y Es una zona Desértica Desértica O sea No es ni una gota De agua Y Y me acuerdo Que fui a entrevistar A un Exfuncionario Del gobierno Nuevo Mexicano Y el Pacherco Me acuerdo Que me recibió En su casa En el Country Club De Santa Teresa Y me dijo No oye Sabes Yo fui El representante Del gobierno Nuevo México En la Ciudad de México Este Yo Yo soy mexicano ¿No? No Yo soy mexicano Porque Mi gente Mi familia La atravesó La frontera Un día despertaron Y esto era No Esto era Estados Unidos Nosotros siempre Fuimos mexicanos ¿No? Entonces Con esa simpatía Él me dice Estoy Ahora Representando Un clúster De negocios Que tiene Un Importante Inversión El gobierno Nuevo México En ese entonces El gobernador David Richardson Y Otra parte Capital Privado Vamos a Acelerar Los negocios En la frontera Sur de Nuevo México Porque Nuestro Competidor De aquí al lado O sea Texas Se ha beneficiado Mucho del Tratado Libre de Comercio De América Del Norte Ha aprovechado Muchísimo La vecindad Geográfica Con México Y Nuevo México No la ha aprovechado Y vamos a Quiere establecer Un gran Clúster Con Más de 500 Empresas Que van A vincularse Con Ciudad Juárez Quien ya También dio Su beneplácito Para Establecer Una zona Un patio Fiscal Me decía Bueno Y ¿Dónde va a salir Del agua? Abandon Aquí no hay ningún Problema por agua Eso ya está Resuelto Entonces Justo fue ahí Cuando yo ya Me di cuenta De lo que venía Atrás Y cuando descubro Que en Estados Unidos Establecieron Una ley El propio Congreso Estadounidense En el 2006 Aprobó una ley Para Caracterizar Físicamente Cuatro acuíferos Transfronterizos Yo estaba parado En uno de ellos Entonces Y luego Cuando le rasqué Un poquito más Me di cuenta Que habían sido Cuatro senadores Y un diputado Jeff Bingaman Y Pete Domenici Dos senadores Nuevo mexicanos Republicanos Por cierto En Arizona Un diputado federal Cole Y el Senador Ahora no recuerdo El nombre Había establecido Una alianza En el Congreso Para poder Echar a andar Esta ley Porque para ellos El agua Era estratégica Y el agua Estaba estratégica El agua subterránea Era estratégica Porque para ellos Era necesario Determinar el volumen Del agua subterránea En la frontera Para saber Si daban garantías A los inversionistas Que estaban trayendo De Nueva York De Japón Y de la cuenca Del pacífico Y que iban a hacer negocios Con los mexicanos Acá en Ciudad Juárez Y en Sonora En ese momento Me di cuenta De la dimensión De las cosas Y de lo estratégico Que era esto Para los estadounidenses Porque esto Pues sí En efecto Yo he estado ya Varias veces En la Cámara De Diputados Inclusive con los senadores Estuve varias veces Con la senadora Beristán Que era Miembro de la Comisión De Relaciones Exteriores Senadora Por Quintana Le dije Oiga Los acuíferos Transfronterizos En la frontera Guatemala Belice No existen Y no No, no, no Yo sé Yo sé Que mi estado Es 100% Agua subterránea El turismo Va por el agua A los cenotes ¿No? Luego pues Como que le conviene ¿No? Que vayamos discutiendo Este tema ¿No? Pero bueno Ahí hay muchas cosas Más que discutir Y plantear En otro momento De por qué Este tema No es a veces interesante Para los políticos En la periferia ¿No? Hablando Desde aquí Y como en Estados Unidos Este tema es Muy serio ¿No? Muy científico Y por supuesto Con muchos análisis ¿No? Y justo ahí Es donde yo veo Las asimetrías Ahí es donde me di cuenta Que la asimetría En el interés En el tema En la forma de gestionar En la forma de gobernar Y en la forma de conocer Cómo se mueve El agua subterránea Era todo un tema Estratégico ¿No? Por esa razón Yo concluyo Que este va a ser El tema del siglo XXI Y no nada más Entre la frontera México-Estados Unidos Sino En todas aquellas fronteras En donde ya se ha identificado Algún sistema Cuífero Transfronterizo Como el Guaraní De una estrategia Sumamente importante ¿No? Que estratégico Yo me les puedo decir Muchas gracias Pues tenemos unos minutos Para abrir el micrófono Si alguien quiere hacer Alguna pregunta breve A Gonzalo A uno de nuestros Invitados De un juego Más bien Este En nuestro caso Seríamos Ambitriones Gracias Yo le quisiera proponer Algo a A mí me parece Sumamente importantísimo Este tema A nivel nacional Mexicana Como mexicana Y mis mexicanos Mi país A mí me gustaría Que tú Te dirigieras Directamente A López Obrador Que ahorita Es el presidente electo Y que parece Que estos diputados Si van a trabajar Por México Porque el congreso Que tenemos No trabajan para México Entonces A lo mejor Estos sí Se van Sobre este tema Que es importantísimo Y accionar Accionar Tomar acciones Sobre la soberanía Que implica Lo que es el agua Es importantísimo Porque ahorita Por ejemplo El país Si tú O yo no sé Si todos estarán De acuerdo conmigo El país está devastado Entonces Ahí ese tema Se me haría Importantísimo Y sobre todo Tú que se me hace Que eres Estás súper Preparadísimo Eres la persona Indicada Para hablar con él Y con el equipo Y les des ideas Les des ideas Y les propongas Porque Como Se dice Que no hay aquí Personas preparadas Sí hay personas preparadas Hay geógrafos Preparados Hay ingenieros Preparados Ahí está Esta nuestra universidad Y el politécnico Y escuelas maravillosas Como estas dos O de TEC De Monterrey Hay muchachos Preparadísimos Preparadísimos Que nada más Esperan Una oportunidad Y yo pienso Que es una oportunidad Para ti Y para nosotros Como mexicanos Yo porque ya soy abuela Y me importa mucho El futuro de mis nietos Y el futuro de mis hijos Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Gracias por presentar Creo que no No se oí Ah ya Ok Este Buenas tardes Gracias por presentar el libro Soy uno de los invitados De profesor Y me llama la atención Que en estas cuestiones De Como de política Y de solidez De instituciones Entre los dos países Hay una diferencia Muy grande Entre Repito La misma solidez Que tiene cada una Mencionaba usted Que hay una gran diferencia En la manera En la que se acerca A Estados Unidos Al respecto De estas fronterizas Con datos Con Mediciones Con Predicciones De cómo podría salir Para que de esa manera Ellos puedan Recapitar Y pues Mejorar Su lado De Tierra Por otro lado Siendo que el país Nuestro país Siempre ha tenido Esa deficiencia En instituciones Les falta Es como el negocio De las quesadillas Que de repente Crece sin saber A dónde va Se ve en su local Y Hace mucho dinero Pero crece Desproporcionadamente Probablemente Es un problema De voluntad política Pero Obviamente Siempre hay un contexto Histórico El hecho De que Estados Unidos Desde que Se creó Desde que Se solidificó Como país Tiene como Una historia De tener La mano fuerte La mano sobre El sartén Sobre nosotros Porque somos El país más próximo Y siempre Es fácil Presionar Si esta Propuesta Llegará A Aplicarse Como se debe Desde una idea Idealista Obviamente ¿Cuánto estima Que se da Tiempo Que podría Transcurrir Entre que el país Pueda tomar La acción necesaria Para que Se garantice Esa Seguridad Sobre el agua Las fronterizas Subterráneas Y el derecho Que tienen Las personas ¿Alguien más? Buenas tardes a todos Soy el doctor Richias También Teóra Por el Instituto De Telefografía La verdad Es un gusto Escucharte Gustavo Yo quiero aprovechar El momento Para Dos cosas Primero Para felicitarte Por lo brillante De tu trabajo Yo creo que Un compromiso De la universidad Es generar Conocimiento Y que el trabajo No solamente Está Larrándonos Una conflictiva Sino que está Generando un conocimiento Y sobre todo Un conocimiento útil Algunos de nuestros lectores Han dicho Que necesitamos Saber Que es el conocimiento Pero también Necesitamos El hacer Y creo que Necesitamos De este conocimiento Para poder tomar Las decisiones Con evidencia Científica Y creo que Esta es una De las aportaciones Grandes De este libro En que nuestros Posibles Hacenores De cosas Que son Nuestros diputados Nuestras cámaras Nuestros representantes La gente Que vive en las ciudades Tengan este conocimiento Que hace mucha falta También quiero comentarles Que en el Instituto de Histografía Estamos desarrollando Con la Universidad Estatal De California Un Queoportal Binacional Fronterizo Que yo creo que Es algo que hace Mucha falta Justamente Porque necesitamos Reinventariar O inventariar Nuevamente Ciertas cosas Como es el agua Como es la energía La salud Las migraciones El transporte Y Estamos ya Afortunadamente Colaborando Con Gonzalo Para incluir Este tema Del agua Que es tan importante En este Proportado Binacional Entonces la verdad Muchas felicitaciones Yo espero que Incluso Hagamos una presentación En el Instituto de Histografía Pero se lo se ha hecho ¿No? Entonces creo que Por ahí tenemos que Hacer esa invitación Muchas gracias Muchas gracias Bueno Aprovecho también Además para Reiterar que aquí Estamos Con la mejor Disposición Para que hagamos Algo juntos Con el Instituto de Histografía Muchas gracias Gonzalo Si quieres ¿Algo comentario? ¿Cómo? Pues Agradezco mucho Pues comentarles Señora Este Que Pues yo creo que En México En esta coyuntura Nueva ¿No? Ha dicho algo Aquí el doctor José Luis dijo Que me sorprende mucho El nivel de escolaridad De los diputados Que vamos a tener En el Congreso De la Unión Eso va a ser Un trayecto Enorme Porque Digamos En mi Vividísima Experiencia No Yo creo que Aquí los compañeros Investigadores Han de tener Mucho más Que yo Pero digamos Lo que yo he percibido Es que En México Para el político La ciencia Es lo último Que se debe De tomar en cuenta ¿No? O sea Uno puede estar Con los políticos Y decirles Las evidencias Científicas Dicen que va Por aquí O por allá ¿No? Se hizo tal o cual O tal estudio ¿No? Va por aquí Y por aquí Y por allá ¿No? Entonces Realmente Es lo que menos Les importa ¿No? El nuevo presidente De la república Ahora electo Ha dicho Que va a gobernar Con evidencias Científicas Yo quiero mencionar Que Justin Churro También Cuando entró A gobernar Canadá Él lo primero Que dijo Es Voy a gobernar Con evidencias Científicas ¿No? Y Y sí José Luis Aquí no me va a dejar mentir El año pasado Hicimos aquí Un foro Internacional Sobre la gestión De las aguas subterráneas Transfronterias En América del Norte Tuvimos un invitado Relujo Que fue el jefe Hidrogeólogo Del gobierno De Canadá Y nos dijo eso Que desde que entró Justin Churro Había Sí había Rirungido ¿No? O sea Que realmente Se le subió El presupuesto No se aumentó La partida Presupuestal Al Ministerio De recursos Naturales De Canadá Para llevar a cabo Todos estos estudios Que son necesarios ¿No? Y estaba Muy contento Muy animado ¿No? Van a ser unos años Impresionantes Porque Harper Que había sido El anterior Había sido un poco Tanto oscuro ¿No? Su política Y decía No Bueno No Este Esto es un cambio ¿No? Yo espero que Andrés Manuel También Escuche ¿No? Escuche ¿No? Y en la parte Legislativa Que no va a ser Ya tanto Andrés Manuel Ya dijo Que él va a Obedecer La admisión De poderes Pues Que sean Los diputados Lo bastante Inteligentes Sensibles Como para entender Este tema Este tema Es bastante Complejo Yo 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 Vuelvo a repetirlo A mí me dio Varios dolores De cabeza Poder Armar el Rompecabezas ¿No? Todo un reto Intelectual Tuve frente De mí Aquí está El resultado Me siento Satisfecho ¿No? Pero Digo A mí Me costó el trabajo Con Ya un postdoctorado Ahora bueno Con diputados Con ese nivel Educativo Bueno Va a tener Que chutar Las recetas De yampe Ayer Y no sé Quién más ¿No? Hasta los de Montesoni Para poder hablar Con ellos ¿No? Es el reto ¿No? Es el reto Bueno Lo que mencionabas ¿No? También sobre Este tema De la voluntad Política Sí Yo creo que se requiere Mucha voluntad Política Para esto Pero Me he dado cuenta Que en el tema De agua subterránea Las cosas No son interesantes Para los políticos Porque No se ven O sea Cuando no se ven No es interesante Y cuando uno Se encuentra Políticos O tomadores De decisión Que logran Entender Por ejemplo Cuando les planteamos La teoría De los sistemas De flujo Y como El agua Subterránea En términos Naturales Se mueve En escalas Espacio Tiempo Totalmente Distintas Al agua superficial O sea En suma El agua superficial Rápido Es como Se mueve El río Así Punto para otro Pero Cuando el agua Se infiltra En el subsuelo Los movimientos Son de centímetros Por año Entonces Cuando Te preguntan Bueno Y si pongo Un aeropuerto Ahí en Texcoco Entonces ¿Cuál va a ser En cuánto tiempo Se va a ver El daño En el agua Subterránea Según sus evidencias científicas Pues En cuatro décadas Ya en cuatro décadas Ya recuperamos La implicación ¿No? En cuatro décadas Ya recuperamos La implicación No hay una buena Adelante O sea No es reticable Político Electoralmente El tema Por eso Es un problema De voluntad política Entonces Yo sí creo que Hay los estadounidenses Estrategicamente Y yo No O sea Aquí Sea un tema De cuatro Cinco Seis años No podemos Empeñar En el futuro Entonces Tenemos que Garantizar Y eso No lleva A algo que tú Diciste La seguridad Hídrica Y el derecho Humano Al agua Me lleva A pensar ¿Cómo debo De garantizar La seguridad Hídrica? Estas leyes Estas cosas Que ha estado He hecho Estados Están siendo Unidos En términos Jurídicos Y políticos Institucionales Para garantizar Su seguridad Hídrica Entonces La pregunta Aquí es México ¿Qué va a hacer Para garantizar Su seguridad Hídrica Cuando estos Cursos Son compartidos? Esa Esa es una Buena pregunta Y luego La otra es ¿Cómo va a garantizar El derecho humano El derecho humano Al agua Que precisamente Ese es el tema Del porqué Quizás no toqué El tema De gobernanza Porque el tema De gobernanza Lleva a poner Intención A veces El tema Del derecho humano Al agua Pero bueno Pero bueno Entonces es Digamos Otro debate Y otra discusión Más profunda Y bueno Luis Gracias por Acompañarnos Luis me parece Que hace un trabajo Excepcional En el instituto De geografía Porque trae Una herramienta Básica De los geógrafos Que es la cartografía La cartografía Nosotros En geografía Lo pensamos así O sea Digamos Yo como geógrafo Lo veo así Lo que es No está en el mapa No existe Y lo que está en el mapa Es ya un acto De poder O sea El ejercicio Del poder El control Del territorio El control Del espacio Ha sido posible Gracias a las representaciones Cartográficas Y entonces En el contexto Que nos acaba De marcar Luis Sobre este nuevo Portal binacional Entre la UNAM Y la Cal State La Universidad De California Ese es un tema Que es tan antiguo Como tan contemporáneo Porque Lo que vuelve a poner Digamos El dedo En la llaga Es El agua subterránea Está en el mapa O sea El agua subterránea Transfronteriza Está en el mapa O los acuíferos Transfronterizos Están en el mapa Y ya Luis me dijo Que no está Entonces Si no está Vuelvo de nuevo A la misma pregunta Entonces ¿Cómo Estados Unidos Va a reclamar Esa soberanía Y cómo México La va a reclamar Si eso No está en el mapa Y entonces Eso Me lleva A la conclusión Que le dio Tan amablemente Juan Carlos El proceso Del inventariado Es el proceso De la cartografía Es el proceso Del ejercicio Político El control De lo que es Para De lo que Pertenece A una nación Y que cuando Hablamos de agua Un agua compartida Ya la lección Del siglo XX Fue que no se pueden Reclamar derechos De soberanía Es ilimitado Porque los conflictos Salen Entonces Ese Sin duda Es un nuevo tema Que Esperemos Que Regresando A la ciencia A la visibilidad Política Al menos Esto que va a ser La universidad Nacional Con el geoportal Y la cooperación Con Estados Unidos Nos permita Poner en el mapa De nuevo Este tema Y Que cuando Lleve el tiempo De tomar las decisiones En México O De forma binacional Sea una de las mejores Decisiones Con más Medidencia científica Eso Eso Yo Si hay algo que me quedo De Ese por Que tuvimos El año pasado Y en el que vino Este Amigo Mexicano Mexicano Canadiense El jefe Y yo creo De Canadá Él dijo Una ciencia fuerte Para tomar Decisiones Correctas En aguas Subterranes Estas fronterizas No hay algo Y yo coincido Muchas gracias Una vez más Me queda Más que agradecerles Que estén aquí En el SESAM Como ya les decía Al principio Espero que ahora Que quede Corrobado Nuestro Un tipo de lujo De la visión Ambiental De la doctora Inmantar De la visión Estatístico-política De la doctora Valdez Y La visión De nuestro Pues creo El paciente Doctorado Que lamentablemente Termina Pasantía Ahora Pero bueno Los tiempos cambian Nuevas oportunidades Y Bueno pues Aquí en el SESAM Hacemos Este tipo de investigación Investigación Interesclinaria Que Trae consigo Sistemas De De alta Complejidad En donde Convergen Pues Cosas Como la Política La geografía El medio ambiente Temas Que son De interés De nosotros Como país De nosotros Como universidad Pública Y pues Los invitamos A que estén A pendiente De las actividades Que aquí tenemos En nuestra página De Facebook Tenemos además Un observatorio Notoamericano En donde Se están dando Continuamente Noticias Sobre lo que Está pasando En los temas Que nos apañen A todos Entonces Pues Síganos En nuestras redes sociales Llegan a sus eventos Muchas gracias Por estar aquí Hasta la próxima Aplausos 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 Aplausos